Te miro y sin temor a equivocarme ahora te digo Que al igual que tú en otros brazos estuve, pero de mi mente sacarte no pude Te miro y sin temor a equivocarme ahora te digo Que en ningún momento dejé de ser tuyo, que puede el amor mucho más que el orgullo Por favor, no es necesario que hables nada, porque me gritan tus ojos Que sigues enamorada, me quiero ir contigo Y no llevar nada, empezar de cero Me muero de ganas y es que me quiero ir contigo Y no llevar nada más que suficiente Y saber que me amas, me quiero ir contigo Y no llevar nada Te miro y siento que ahora más que nunca estás conmigo No puedes dejar que este amor hoy se muera Y mucho menos por las trampas del destino Y por favor, no es necesario que hables nada Pues me dice tu mirada Que sigues enamorada, me quiero ir contigo Y no llevar nada, empezar de cero Me muero de ganas y es que me quiero ir contigo Y no llevar nada más que suficiente Y saber que me amas, me quiero ir contigo Y no llevar nada ¡Oh! ¡Oh! ¡Decile que ahora! Me quiero ir contigo Ya descubrí que mi vida sin tus besos no es bonito Me quiero ir contigo Lo que quiero es que tú sigas tu corazón, tus instintos Me quiero ir contigo Y no llevar nada, escucha lo que te digo Me quiero ir contigo Y darte mi amor, mi cariño Música